Ayer el INDEC dio a conocer los últimos números de pobreza en la República Argentina, que están ligados íntimamente a la devaluación 2018, que superó el 100%. Por supuesto faltan todos los datos que tienen que ver con la devaluación de agosto. Se cayeron todos los indicadores sociales y laborales. Y tenés un 35.4% de pobres en la Argentina, o sea, 16 millones de habitantes, de los cuales 3.250.000 son nuevos pobres. Sí, las principales víctimas de la crisis, el 56% de los niños son pobres. Hasta lo tiene que reconocer Clarín, la mafia de Clarín, la forma atroz de Clarín para entender el periodismo. Miren la tapa de Clarín de hoy. Miren la tapa de Clarín de hoy. Estaba mirando el programa de Laje y mostrásela a los amigos para que no vayan a tentarse eso, comprar esa inmundicia. No. Fíjense lo que hace Mañeto con su gente hoy. Esa es la tapa. Vamos a leerla ahora para los que nos siguen por radio. Seamos precisos. Dos presidentes en Perú en medio de una grave crisis institucional. Título central de Clarín. Los pilotos de aerolíneas hicieron cancelar 105 vuelos. Entre esas dos noticias se llevan más de la mitad de la portada de Clarín de este martes. Dos presidentes en Perú y la crisis de pilotos de aerolíneas que cancelaron 105 vuelos. Sin vergüenzas. Ahora les interesa la patria grande. Resulta que ahora de buenas a primeras se están preocupados por un problema que en Perú no debe conocer, no digo 9 de cada 10 porque me quedo corto, 99 de cada 100. No deben conocer en la Argentina qué es lo que ocurre. Eso lo convierten en tapa como para alertar a la gente de que hay problemas en Perú. Dos presidentes. El presidente Vizcarra que dijo no va más el Congreso, Congreso, el Congreso Fujimorista y los Fujimoristas que dijeron no va más el presidente. Y tienen un lío ahí que lo van a tener que arreglar entre ellos. Tapa de un diario el más importante, el más vendido de la República Argentina en el día de hoy cuando tenés 52,6% de los niños pobres. ¿Tapa el Perú o tapa los pilotos de aerolíneas como para estigmatizar a Aerolíneas Argentinas y perseguirla como hacen estos grandes bandidos nacionales que para robarse todo, Telecom, Nextel, etcétera, siguen jugando de la peor manera al periodismo? ¿Eso es tapa y no que el gobierno nos ha llevado a una situación que ya no se puede vivir en la República Argentina? 52,6% de los niños son pobres. Tres millones y pico de pobres metieron en apenas un año. Un millón y cien mil indigentes, un millón y cien mil indigentes en apenas un año. Tres millones seiscientos mil son indigentes en la República Argentina. Dieciséis millones son pobres. Y los datos son de junio, porque si toman los datos hasta hoy seguramente estamos hablando de casi veinte millones. Como veinte millones serán cuando termine el maldito gobierno neoliberal de las corporaciones. De Clarín, Nación, Techín y todos los que pusieron a Macri al frente de este gobierno que quedará en la historia no por ser el peor, sino por ser una aberrante demostración de lo que la clase dominante es capaz de hacer con los sectores medios y los más vulnerables. Extraña primera plana de un diario que desde finales de la década del 40 trae como lema un toque de atención para la solución argentina de los problemas argentinos. Se olvida de hablar de la pobreza en el Chaco del 46.9, en Santiago del Estero del 44.8, en Salta del 41.8, en Corrientes del 41.4, en Formosa y Catamarca del 40.1, en Tucumán del 40.4 y en el conurbano bonaerense del 39.8. Bueno, vuelvo a repetírselo del 2002. ¿Sabes cuál era la ciudad que estaba más comprometida en el 2002 en la Argentina? Busquen en lo que sea Google o lo que fuere, Concordia. Concordia tenía el mismo nivel de pobreza y de desocupación que hoy día tiene esa ciudad. No sé por qué le pega tanto la vida a Concordia, pero en aquella época era todo un símbolo. Lo recuerdo todo muy bien porque era la ciudad donde había nacido un tipo muy fulero que me tocó tratar alguna vez y que tuvo alguna influencia o incidencia profesional. Y yo sabía muy bien lo de Concordia, como ahora se puede leer nuevamente. Estamos, Gustavo Campana, en el 2002. Medida en ciudades, la pobreza, azota a Concordia en primer lugar 52.9, resistencia 46.9, Santiago del Estero Capital 44.8, Salta y Corrientes 41%, Formosa, Tucumán y Catamarca 40% en sus capitales, Posadas 39.8. Hemos vivido empeorando. En este año se perdieron 131.000 puestos de trabajo en blanco. 131.000 puestos de los que Macri se ha permitido llamar trabajo de calidad. Vayamos olvidándonos de Macri. Macri tan solo para permitirnos un poquitito de alivio con lo que le digamos a propósito de todo lo que el personaje nos ha hecho sufrir. Con las políticas económicas que son las del establishment, pero también con sus disparates, con sus onceras, con su mentira, con su cinismo, que han sido absolutamente insoportables y que solamente significan tolerables frente a la patada enorme que le va a dar la gente en el mes de octubre. Verlo ser eyectado de la vida política de la Argentina, como va a ocurrir con Mauricio Macri, es la única forma de alivio para un tipo que te ha hablado de trabajo de calidad y no ha parado de hacer que la gente pierda su trabajo en la República Argentina, que te habló de pobreza cero y la ha multiplicado de una manera que no puede soportarse, que no se puede sobrellevar y lo ha hecho de acuerdo a lo que él decía cuando era nada más que un tipo de bigotitos, hijo de que quería ser presidente de Boca, pero que algunos pensaron además jefe de gobierno de la ciudad, etc. Y decía el trabajo es un costo, el salario es un costo y por lo tanto hay que bajarlo. ¿Qué otra cosa podía venir a hacer ese personaje tan chiquitito que no servía para administrar la empresa de su padre y que Clarín Nación y los grandes responsables de este gobierno neoliberal pusieron al frente de nuestras vidas? Producto de apertura indiscriminada de importaciones y la caída del mercado interno, la industria manufacturera perdió 54.000 puestos de trabajo julio 2018, julio 2019, mientras el total es 106.000. El comercio 44.100 en materia de fábricas de empleo industrial se retrocedió en 43 de los 44 meses de Cambiemos y ahí está el nudo de este modelo. Vamos a poner en el aire algo que preparó Juan Derbenzi, nuestro artista como siempre, con el equipo de producción comandado por Paula Orman, con Alan Longhi y Julián Capasso, que será también una forma artística de nuestro programa la segunda mañana de las 7.50 de hablar sobre la pobreza. Pero dejemos picando algunos datos más. El mes previo a la devaluación, Gustavo, salarios reales retrocedían el 7,4% interanual y la pérdida se desaceleró en julio, pero va a volver a acentuarse porque después viene agosto y después viene septiembre. Como bien sabemos en el calendario, es una atrocidad lo que se viene para la Argentina. Y vos imaginate por un momento, cuando hablamos de pobreza, la sorpresa que se han llevado los que nunca estuvieron en la pobreza. La gente de UCA, con todo lo que no lo creo, algunas cosas se reflejan una verdad. Los 5 o 6 puntos de nuevos pobres, 5 o 6 puntos de nuevos pobres, Gustavo Campana, son por primera vez pobres. ¿Sabes la sorpresa que se está llevando esa gente? Los pobres de 0 a 15 años son el 52.6 de los argentinos, de 15 a 29 el 43.3, de 30 a 64 el 30.4, desde 65 años en adelante el 10.4. Bueno, vos pensá que si hablamos de pobreza, todos los datos que no dicen la palabra esa, mencionan a la misma, deuda en el exterior, ven un escenario de quita peor que en el caso ucraniano. Es decir, el mundo está muy atento a lo que va a suceder en la Argentina, están preocupados y esas preocupaciones después se extienden como una forma de malaria también sobre la Argentina. Y después, los datos del día decretaron la quiebra de una de las cadenas de electrodomésticos, Luca Ioli, más grandes que hay en el resto del país. Imagínate a dónde se ha llegado y Sanela paralizó su producción en caseros. Están denunciando los trabajadores una tercerización tremenda y suben los medicamentos. Y las pibes están pidiendo emergencia sanitaria y el riesgo país se mantiene por encima de los dos mil y pico de puntos. ¿A dónde vamos a parar? Ayer voltearon la página del Nación, se advertía una jornada intranquila en materia de dólar. Finalmente subió 50 centavos solo en 24 horas y terminó en 59,82, casi arrinconando la cotización de 60, que es el número al que no quiere arribar. Cambiemos con relación a las elecciones. 2.172 el riesgo país y la tasa del ELIC 78,37. Yo quiero y acepto ser evaluado por si pudimos o no reducir.